¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todos los fines de semana llega a ustedes para contarles lo más importante de la agenda legislativa. Gracias a quienes nos están viendo por el canal del Congreso y nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos a Toda la Información. Dos importantes fallos judiciales le dan la razón al Senado de la República en cuanto al tema de las 16 curules en cámaras de representantes. Estas curules que deben ser para las víctimas no nacieron a la vida jurídica según el fallo del Consejo de Estado mediante el cual se revocó la acción de cumplimiento interpuesta por el Gobierno Nacional. Andrea Hernández con todos los detalles. Mediante un fallo, el Consejo de Estado confirmó que los argumentos del Senado eran válidos y revocó la acción de cumplimiento interpuesta por el Gobierno como lo ratificó el presidente Efraín Cepeda. El Honorable Consejo de Estado nos dio la razón. Ese proyecto no se aprobó en la plenaria del Senado de la República y fue archivado. De manera que hay que buscar otros caminos para que las víctimas estén legítimamente representadas en el Congreso, que las víctimas propongan sus propios candidatos y que sean ellas las que voten. Pero ya el 16 de marzo no habrá elecciones de circunstancias de paz porque el proyecto quedó definitivamente archivado. Para el senador Alexander López es doloroso que las víctimas no logren participar en estas elecciones. Estamos muy tristes y muy preocupados porque las víctimas finalmente por la terquedad de un grupo importante de senadores no lograron el propósito que teníamos de participar en este proceso electoral y para lograr estas 16 curules en la Cámara de Representantes. Y duele porque el mandato que se dio o el acuerdo que se da entre Santos y las FARC es que las víctimas iban a ser el corazón, iban a ser el centro del posconflicto y de la posguerra y lo que ocurre aquí es todo lo contrario. Nuevamente se engañan las víctimas, se burlan y no se logra darle la posibilidad de en un escenario democrático de participación real pues hayan logrado aspirar a estas curules el próximo 11 de marzo. Asimismo, el senador López cree que se deben buscar mecanismos de participación para las víctimas independientemente de qué partido sea la iniciativa. Y yo estaría porque busquemos ya un mecanismo que permita una participación efectiva de las víctimas en democracia y sin que a esto le metan protagonismos políticos de qué partido, si la extrema derecha o la extrema izquierda o el centro se va a apoderar de estas curules porque finalmente estas curules tienen que ser para las víctimas que han sufrido el rigor de la guerra. Solo queda esperar que por medio de la Comisión Accidental se organice un nuevo proyecto en el que se permita la participación de las víctimas en la Cámara de Representantes. Un asunto que sigue preocupando al Congreso de la República es el alto índice de accidentalidad en las carreteras. Las medidas que se están adoptando, lo que hará el Congreso, nos los explica Janet Espitia. 6.479 muertes en carreteras del país por accidentes de tránsito fue la cifra con la que cerró el año 2017. Aunque en comparación con el 2016 la disminución es de 327 víctimas, lo que representa una disminución del 4,8%, el tema sigue siendo una de las principales preocupaciones de los senadores de la República. Para el año 2018 aspiramos a tener un año con unos porcentajes de accidentalidad dentro de lo normal. Lamentablemente para 2016-2017 tuvimos cifras por encima de los 7.000 muertos en accidentes de tránsito, que son cifras alarmantes, un porcentaje significativo de esos accidentes ocasionados por motos. Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó que los motociclistas registraron el mayor número de víctimas mortales con 3.198 muertes y 21.395 lesionados durante el año anterior. Tenemos hoy cerca de 7.500.000 motos rodando por las ciudades de Colombia y por las carreteras del país y la verdad es que es muy lamentable que nosotros estemos entregando una cifra tan alarmante de jóvenes que caen como consecuencia de los accidentes en motos, accidentes viales. Entre los 19 y los 29 años de edad están cayendo jóvenes que están por el orden del 50% de la población que muere en accidentes de tránsito. Y también estamos hablando de una cifra alarmante de jóvenes que están en edad escolar y que terminan siendo víctimas como peatones, como personas que andan en bicicleta, accidentes que realmente se pueden evitar y que por la impericia, por la imprudencia, por la falta de responsabilidad de los conductores, hemos llegado a unas cifras alarmantes y por falta de control. Las regiones con mayor número de casos fueron Valle del Cauca con 781 muertes, Bogotá con 492, Cundinamarca 428, Tolima 229 y Huila 211. Del total de víctimas fatales, 1.741 fueron peatones. Para el senador Marín, esto se debe principalmente a la falta de control por parte de las autoridades competentes. Yo diría que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha fallado monumentalmente en la tarea que tiene que cumplir. Aspiramos a que con la llegada del nuevo director, definitivamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial recupere el rol para el cual fue creada y que las herramientas que le ha entregado el Congreso de Colombia sean aplicadas y que le pongamos definitivamente tatequieto tanto la Policía de Carreteras, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las autoridades departamentales, las autoridades locales y por supuesto que la autoridad nacional pueda ponerle todo el interés para que finalmente bajemos a unas cifras que sean razonables en el tema de la accidental vial en Colombia. Para algunos ciudadanos consultados al respecto, el saltarse las normas de tránsito, la falta de prudencia, el exceso de velocidad y no mantener la distancia son algunas de las principales causas que ocasionan este flagelo. No tenemos cultura para andar como peatones. Por falta de precaución todos somos los culpables, tanto de peatones como de conductores, de motociclistas. Es lo mismo, nadie tomamos conciencia del peligro que eso representa. Yo pienso que hay mucha accidentalidad en el país por la falta de responsabilidad y de compromiso con los gobernantes, no tanto del señor presidente, sino de los dirigentes de cada región y los ministros, porque el que es responsable de las vías es el ministro de Transporte y de Vías. Entonces él es el que más se debería preocupar por este fenómeno. Alcohol, exceso de velocidad. ¿Qué va a pasar con la reducción de los aportes del 12 al 4% por parte de los pensionados, los aportes que hacen en salud? Este es un proyecto que fue aprobado en el Congreso y objetado por el Presidente de la República. ¿En qué instancia se encuentra? Nos lo dice Ramón Soto. Si la Corte Constitucional decide apoyar a las mujeres menos favorecidas del país, les brindará la oportunidad de seguir siendo útiles laboralmente, además de que reciban su pensión de manera más temprana, al pasar de 1,300 a sólo 1,150 semanas laborales con su derecho a pensión. Un espaldarazo de la Procuraduría, a través de un concepto favorable, recibió el proyecto que reduce los aportes en salud del 12 al 4% a los pensionados del país y que se encuentra en la Corte Constitucional a la espera de un fallo final, después de las objeciones que presentó el Gobierno Nacional y que el Congreso rechazó en pleno. Este proyecto beneficia a más de 2 millones de pensionados del país que ahorrarían entre 60 y 80 mil pesos mensuales para sus gastos. Bueno, este proyecto tiene una connotación social muy grande y se busca que se cree igualdad de condiciones para los trabajadores activos actualmente, igual para aquellos trabajadores que hoy ya se pensionaron en materia de aporte en seguridad social en salud. Hoy los trabajadores activos aportan el 4% de sus ingresos para la seguridad social en salud, mientras que los pensionados, apenas la persona que se pensiona ya no aporta el 4% sino el 12%, lo cual es inequitativo. Este proyecto busca que precisamente los pensionados, su aporte en salud baje del 12 al 4% como los activos. Este proyecto ya fue aprobado en el Congreso, en los cuatro debates, en las comisiones, en la plenaria, pasó a sanción presidencial, el presidente lo objetó alegando algunos temas de inconstitucionalidad y temas desde el punto de vista de inconveniencia. Se crearon unas comisiones aquí al interior del Congreso de la República, precisamente me tocó parte de esa responsabilidad como miembro de la comisión, estudiamos con detalle las diferentes objeciones del presidente y las encontramos infundadas. Y hoy precisamente estamos rindiendo informes diciéndole al Congreso, a la plenaria, que no hay razones, no hay fundamentos desde el punto de vista constitucional, legal desde el punto de vista fiscal, para que este proyecto no se siga, siga a su tránsito y se convierta en ley de la República. Finalmente, el senador Edinson Delgado dijo que seguirá insistiendo para que la Corte Constitucional ampare ese derecho que tienen los pensionados de Colombia a tener una vejez digna con unos ingresos justos como este ahorro que le sirve para su manutención diaria. Llegó el momento para ver unos mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales, que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Hace varios años ronda por los pasillos del Congreso la idea de quitarles tres ceros al peso colombiano. Esta idea está latente, puede darse en la próxima legislatura. Marianela Jiménez nos cuenta el estado de esta discusión. Semanas atrás, el nuevo gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, revivió el debate acerca de la eliminación de los tres ceros al peso colombiano. Propuesta que se ha hundido en el Congreso Nacional años atrás. El senador Antonio Guerra de las Priella, autor de la iniciativa, decidió retomar la discusión. Asegurando que para este periodo legislativo se debe aprobar este proyecto. Guerra, quien desde el año 2010 planteaba un proceso de transición a un nuevo peso, aseguró en ese entonces que la eliminación de los tres ceros iba a ser más fácil y práctico el manejo, las operaciones y las transacciones en el país. El título del proyecto y el propósito es modificar la denominación de la moneda legal colombiana. Y en efecto lo que pretende es eliminar tres ceros para hacer mucho más fácil y práctico el manejo, las operaciones y las transacciones en el país. El senador Mario Fernández, integrante del Partido Liberal, manifestó su postura ante este proyecto. Es una iniciativa que había sido parlamentaria en su momento, creo que se ha presentado dos o tres veces para trámite ante el Congreso de la República, si no me equivoco, como iniciativa del senador Antonio Guerra, la cual ha fracasado en diferentes intentos. Ahora el gobierno nacional, suponemos que en aras de entrar en los estándares internacionales, asume la responsabilidad de presentar el proyecto de ley y los que no somos expertos en la materia podemos deducir que lo que busca es acercarse a los estándares internacionales, suponemos que reducir costos de producción en cuanto a los billetes y a las monedas y supondríamos también que en el efecto en que se apruebe y se eliminen tantos ceros en nuestras contabilidades, el trabajo será mucho más sencillo para aquellos funcionarios, empleados y profesionales que manejen el área contable, que seguramente por esas extensas cifras tendrán mucha más complicación a la hora de hacer sus cierres financieros. Con esta iniciativa, los ciudadanos opinaron cómo nos beneficiaría este cambio y en qué afectaría al país, tal como ha sucedido en Venezuela y México, donde ya fue aprobado el proceso de supresión de tres ceros de su moneda. No, yo creo que antes es mejor porque no hay tanta devaluación de moneda. Porque si no han sacado los billetes de 100 mil pesos, ¿cómo le van a eliminar? ¿Qué van a hacer con toda esa plata que hicieron? ¿Qué cantidad de papel moneda que hicieron? No, no veo que vaya la diferencia, no sé cuál es la jugada que hace el gobierno, no sé por qué quiere hacer esa clase de anulación a los ceros. Asimismo, el gerente del Banco de la República explicó que el cambio de la denominación pondría a Colombia en línea con los países modernos y la acercaría aún más a los estándares internacionales. En el último debate realizado sobre este proyecto de ley, se hicieron nuevas recomendaciones y advertencias. De retomarse esta discusión, sería en la próxima legislatura. En Voces del Senado destacamos la labor de personas que piensan en habitantes de calle. Francisco Ramírez, desde que llegó a este programa, se ha dedicado a buscar a esas personas que tienen algunos valores. Un pastor cristiano que le da alimento a algunos de los habitantes de una zona específica en Bogotá. Francisco Ramírez, nos cuenta la historia. A diario en Bogotá deambulan más de 15 mil personas en condición de habitante de calle. Detrás de cada uno de ellos existe la historia de una familia que tiene que atravesar situaciones difíciles. Según la ley 1641 de 2013, por medio de la cual se establecen los lineamientos para la política pública y social para los habitantes de calle, ellos se definen como las personas que sin distinción de sexo, raza o edad, hacen de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria, y que han roto vínculos con su entorno familiar. El pastor cristiano Miguel Ángel Bermúdez, junto con un grupo de jóvenes voluntarios, desarrolla una labor social en pro de la rearticulación de las familias de aquellos que un día lo dejaron todo y terminaron viviendo en las calles, encadenados por el flagelo de las drogas. Estamos trabajando ya hace aproximadamente 10 años en la labor social con los habitantes de calle. Estamos trabajando con un grupo de jóvenes, unos jóvenes valientes, unos jóvenes que comenzaron a darlo todo por estos habitantes, que están perdidos, que inconsciente o conscientemente llegaron a este estado, que es la drogadicción. Se está beneficiando en que estamos logrando con estos chicos sacar a esos jóvenes de las calles y que regresen a casa. Así vamos a lograr que hayan menos delincuentes en las calles y también que haya menos drogadicción en los colegios y en las escuelas. En su labor desarrollada en algunos de los barrios con mayor índice de indigencia en la zona centro de la capital, este equipo de salvavidas ha encontrado muchas satisfacciones que le han devuelto la esperanza a familias de algunos habitantes de calle. Nos han pasado cosas maravillosas, como hablando con una joven, me acuerdo tanto, ella me dijo, Pastor, usted puede llamar a mis padres y decirles que estoy bien, que me encuentro bien. Yo le pregunté qué había pasado, me dijo, me comporté mal, Pastor. Mis padres me echaron de mi casa. Ahora quiero regresar, pero quiero que usted primero hable. Estuvimos haciendo ese trabajo y ver tan hermoso esa restauración de ese hogar. Fue algo maravilloso. Sí, hemos logrado, hemos logrado hacer un acompañamiento de que ellos regresen a sus casas. Hemos contactado con los padres, con los tíos, con los familiares y se han ido acercando cada día más a volver como a recuperar esos principios. Una de las estrategias que han surtido buenos resultados en el objetivo de acercarse a esta población surgió de la iniciativa de uno de los jóvenes voluntarios. La idea surgió a raíz de ver la necesidad que tenían los indigentes en la noche. Entonces, con un grupo de amigos, de jóvenes de la iglesia, nos reunimos para poder llevar a cabo el proyecto de empezar a entregarles comida de aguapanela por la noche a los indigentes. La marcha de la aguapanela, como ellos la llamaron, es un recorrido nocturno a través del cual confortan con una bebida caliente y una sonrisa el cuerpo y el alma de aquellos que deambulando sobreviven al helaje de las noches capitalinas. Entre todo el equipo nos reunimos, cada uno aportamos, uno trae 10 panes, el otro trae 10 roscones, las hermanas de la iglesia preparan la aguapanela y manos a la obra, compramos los vasos, sacamos la olla y salimos a las 7 de la noche, hasta las 9 de la noche. El pastor Miguel Ángel y su equipo de jóvenes voluntarios extienden una invitación y una voz de esperanza para aquellos jóvenes que han perdido su rumbo y para las familias en las que algunos de sus miembros se encuentran en la condición de habitante de calle. Yo lo quiero invitar a usted, joven, si me está oyendo, para que se acerque a la iglesia, para que se acerque a la carrera octava número 7074 o me puedes escribir también al correo tiempos2412 arroba gmail punto com o me puedes llamar también al 310 553 8087 y ahí lo vamos a atender y también con la ayuda de Dios vamos a lograr que vuelvas a ser el que eras antes. En Voces del Senado seguiremos resaltando la labor de aquellos que como el pastor Miguel Ángel Bermúdez apoyan la labor del Estado colombiano en la búsqueda de garantizar, promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de calle con el propósito de lograr su rehabilitación y su inclusión social. En segundo regresamos con ustedes, esto es Voces del Senado. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Colombia y Venezuela están unidos por muchos elementos culturales, especialmente la música. Luis Urdaneta es un artista venezolano que nos visitó en el Senado de la República. Además de alegrarnos con sus coplas, nos contó su historia de vida. María Camila Fernández estuvo con él. Con esta nota despedimos voces del Senado. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. De madre colombiana y padre venezolano nació Luis Urdaneta, artista llanero que desde sus siete años de vida ha llevado en su corazón la pasión por el canto de las aves montañeras, legado de sus padres. Soy un cantante que desde niño me ha gustado la música llanera, me ha gustado cantarle a las aves montañeras, al canto del becerrero. Gracias a mi madre que fue una artista y mi papá también fue cantando. De Bogotá ahora les quiero cantar, usted pide los aplausos, se los quiero recordar. Y a la música llanera no la querían olvidar, un aplauso para ella, para que se escuche su mar. Hace más de un año Luis Urdaneta se vio en la necesidad de emigrar de su país natal, Venezuela, en búsqueda de esperanza y oportunidades para su vida artística y bienestar en nuestro país, Colombia. Hace 40 años mi madre estuvo en Venezuela, emigró de Colombia, hoy en día le tocó a su hijo venir a estas bellas tierras que me han brindado oportunidades que no tuve, desde hace aproximadamente 20 años en mi vida artística. Gracias a Colombia por el apoyo para con los venezolanos que estamos acá en esta bella ciudad. Desde que llegué a Colombia, hace un año, me traje ya a mi familia, dignamente estoy viviendo como un artista acá, me han abierto las puertas. Y comentarte un poco sobre lo que es la visión folclorista de una persona que viene de abajo y que está luchando por llegar a un estatus en este folclor que tanto amo como lo es la música. En su carrera artística, Luis se ha encargado de promover una sola cultura que para él siempre ha existido entre Colombia y Venezuela. En Venezuela dejé la creación de un gran festival del Perijanero de Oro, reconocido, iban mis amigos colombianos de acá a apoyarnos allá para intercalar culturas entre Venezuela y Colombia que siempre lo ha habido. A veces me siento triste porque el martes aproximadamente pasado crucé las fronteras de Venezuela para ir a mi tierra a visitar a mi mamá, a llevarle una ayuda que gracias a Colombia hoy en día uno puede tratar de evolucionar un poco para ir a sus tierras y llegar con un conque donde hay tanta gente necesitada. Lamentablemente la situación en Venezuela es difícil, pero cuando crucé el puente de la frontera dije ¿por qué tener que estar cerrado este puente? Si nosotros los venezolanos y los colombianos somos hermanos, nos une una sola cultura, una sola raza, ahí no hay distingo ni condición, un solo libertador hizo estas dos naciones. Y también quiero a través de estos medios enviarle un gran saludo a todos los venezolanos que están acá, portémonos bien, demos ejemplo, esto es una ciudad donde todos cabemos en Bogotá, un país donde todos nos queremos, porque si hay algo que tengo en mi corazón y no se me va a olvidar cuando llegué a las tierras de Soacha, me recibieron con mucho cariño, con mucho aprecio y ese aprecio para mí es compromiso, más allá de ser un artista es el respeto en esta nación. La Carrera Séptima es uno de los escenarios en donde Luis Urdaneta y su grupo musical hacen sus muestras artísticas. Este artista venezolano espera seguir siendo acogido por el pueblo colombiano. Me hace falta el vecindario y las parrandas donde el joropo tremó cola Aquí en el centro me siento como enredado En estos días me iba rayando un corola En la avenida me pegó un olorallano Y era un gallao que llevaba una gandola me dio mucho sentimiento porque escuché sonando en una rocola cajón de araucapureño que lo canta